Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad De las calles de Argentina, a los barrios y a un serdán Florece nuestra semilla, hasta el pueblo La bandera sin banderas, la bandera sin color La bandera sin frontera, de gran libre Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad Nuestros años restan Palestina, Genova, Afganistán Hemos visto tantas vidas sepultadas Que ya no quedan palabras, ni limos das que negociar Es nuestro mundo vuestra fortuna Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor Nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!